En la Biblia encontramos muchos versículos hablando sobre futuras guerras, las guerras del tiempo del fin. Jeremías 1.13 Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿Qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Jeremías ve una olla hirviendo al norte de Israel. Pero ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esta señal, esta visión? ¿Qué es lo que va a venir de la parte norte de Israel? Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Obviamente está hablando de este tiempo, de los últimos tiempos. Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Moradores de la tierra. Los que son iglesia no son moradores de la tierra. Son ciudadanos del reino celestial. Este mal que vendrá de la parte norte de Israel será para todos aquellos que se hayan quedado, los que no se fueron en el arrebatamiento. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Vladimir Putin está haciendo un llamado a las familias de Rusia para participar en una futura guerra que se llevará a cabo en la parte norte de Israel, con la finalidad de reclutar 300.000 soldados. Muchas familias no quieren enviar a sus hijos a esta guerra. No quieren participar con esta locura. Dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Esto se parece bastante a Gog y Magog. Y junto a todos sus muros en derredor. Y contra las ciudades de Judá. Está hablando de la guerra de los últimos tiempos. El centro de toda la guerra es Israel. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos quieren una parte de Israel. Todos quieren los altos del Golán. Todos quieren el petróleo, el gas, los minerales de Israel. Muchas naciones enemigas de Israel. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Hay de aquella nación que viene contra Israel. Será despedazado. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto ocurrirá. Esta es la gran guerra profetizada por Ezequiel 38 y 39. La guerra de Gog y Magog. Muchas naciones contra una pequeña nación. Esto ocurrirá. Jeremías 49, 23. Acerca de Damasco se confundieron Amad y Arfad porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en agua de desmayo. No pueden sosegarse. Se desmayó Damasco. Se volvió para huir. Esta es una profecía cerca de Damasco. Precisamente Damasco está muy cerca de los altos del Golán. Cerca de Damasco están todos los ejércitos de Rusia, Turquía, Irán, Siria. Concentrando poder militar para ir contra Israel. Se desmayó Damasco. Se volvió para huir. Y le tomó temblor y angustia. Temblor y angustia. Precisamente lo que va a ocurrir en Gog y Magog. Un gran temblor. Y dolores le tomaron como de mujer que está en parto. El inicio de los dolores de parto. Precisamente con esta guerra inicia el periodo de la tribulación y gran tribulación. Los dolores de parto. Primera de Tesalonicense 5.3. Que cuando digan paz y seguridad. Precisamente estamos en el tiempo en el que se pide, se urge paz y seguridad. Los gobiernos del mundo exigen eso. Las grandes potencias supuestamente trabajan por paz y seguridad. Pero cuando más buscan paz y seguridad, peor es destrucción repentina. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quiénes? Sobre los moradores de la tierra. Ellos sufrirán el ardor de la guerra que viene del norte. Esa olla a presión. Como los dolores a la mujer encinta. El inicio de los dolores de parto. La tribulación y gran tribulación. Y no escaparán. Precisamente estamos cerca del arrebatamiento. Todo el caos. Todo el mal de esa olla hirviendo que está al norte. Se desatará. En el momento en el que nosotros seamos quitados. Los dolores de parto están a punto de iniciar. Por causa de esa olla hirviendo. Que está al norte de Israel. Jeremías 49.25. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada? La ciudad de Migoso. Hablando precisamente de la nación de Damasco. Que está al norte de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas. Y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. A dicho Jehová de los ejércitos. Cerca de Damasco están todos estos ejércitos. Esperando el momento de atacar a Israel. Esperando la autorización de iniciar con los dolores de parto. Sus jóvenes caerán en sus plazas. Y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. A dicho Jehová de los ejércitos. Y haré descender fuego en el muro de Damasco. Y consumirán las casas de Benadad. Fuego que vendrá del cielo. Explosión nuclear. Armas nucleares. La cosa se va a poner muy fea. Así inician los dolores de parto. Con guerra. Mateo 24.6. Y oiréis de guerras. En este momento claro que si hay guerras. Y rumores de guerras. Hay una gran amenaza. La escalada militar cada vez se agrava y se agrava. Es una bola de nieve. Una olla hirviendo. A punto de explotar. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Esto es una señal de que todo está a punto de desatarse. Pero todavía no. Aún solo son rumores de guerra. Ese es el versículo 6. ¿Pero qué pasa con el versículo 7? Porque se levantará nación contra nación. Pero en el versículo 6 son solo rumores de guerra. En el versículo 7 ya se levanta nación contra nación. Porque se levantará nación contra nación. Ya no son solo rumores de guerra. Se levantan todos contra todos. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Los cuatro jinetes del apocalipsis inician con esta olla hirviendo. Todo está a punto de iniciar. Está clarísimo. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambres, terremotos. Los cuatro jinetes del apocalipsis. La pregunta es, ¿en qué momento nos vamos? ¿Atravesaremos alguna parte de todo esto que viene? Isaías 17, 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor. Este día el hombre mirará a su hacedor. Lo tendremos cara a cara. ¿Qué significa esto? El arrebatamiento. Y sus ojos contemplarán al santo de Israel. Estaremos cara a cara con el Señor. En el momento en que todo se desate. El arrebatamiento será en el último momento. Cuando todo esté a punto de iniciar. O quizás cuando todo ya haya iniciado. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos. Ni mirará a lo que hicieron sus dedos. Ni a los símbolos de acera. Ni a las imágenes del sol. Todos los que pusieron su confianza en ídolos. Imágenes. No viene por ellos el Señor. En aquel día, sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas. Los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá desolación. El día del arrebatamiento será un día de gloria para algunos. Y desolación para otros. Caos. Guerra. Hambres. Pestes. Destrucción repentina. En un momento. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás armiento extraño. El día que las plantes, las haré crecer. Y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada. En el día de la angustia y del dolor desesperado. La cosecha, el arrebatamiento, será en un día de angustia, de dolor desesperado. Lo más probable es que la iglesia le toque estar un corto periodo de todo lo que se viene. Y quizás en ese momento se cumpla la profecía en que la iglesia diga el señor tarda. Y en ese momento, el arrebatamiento de la iglesia. Estemos velando. No desmayen. Crean que su señor viene. Maranata. Comparte este video. Ahora las transmisiones en vivo y cultos virtuales serán en mi página David Bernal. Ingresa y dale seguir. Para que no te pierdas los devocionales. Dejo el link en la descripción.